¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? Bueno, mi nombre es David Aijembrona, soy investigador de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Estoy haciendo doctorado en Psicología, en la Facultad de Psicología de la UBA. Y bueno, elijo este lugar porque lo conozco hace mucho tiempo, porque me resulta familiar y porque me gusta mucho además el ambiente. Y básicamente también, obviamente lo más importante, porque encuentro el material que necesito para mi investigación. Yo trabajo en Historia de la Educación, en Psicología Educacional, en Filosofía Educativa y en Política Educativa también, serían como los temas centrales de mi tesis. Y bueno, acá en general lo que hago es consultar sobre todos los libros. Y vengo a estudiar, a trabajar, traigo mi computadora, a escribir y me siento muy a gusto acá, la verdad. Lo quiero mucho, este lugar.